La verdad que nada, re lindo, re lindo fue en Cazares, sí, 10 kilómetros. ¿Fue un desafío importante? ¿Cómo se planteó esta carrera? Eh no, el año pasado yo fui a correrla también. No, desafío no, fue más que nada ir a correrla para seguir sumando kilómetros. ¿Había muchos competidores de Trenkelauken de la región? Sí, creo que eran 200 inscriptos de tren que había así varios, varios corredores. Entonces, ¿cuál fue tu tiempo? En 37, 37 clavaditos en los 10. Este año viene siendo especialísimo para vos, con triunfos, todos muy buenos resultados. Sí, la verdad que bueno, re contenta y bueno, gracias al apoyo que tengo, o sea, a los que me entrena, Daniel Castro, con la ayuda de Sequel Corea, y gracias a él yo también estoy bien. ¿Y cómo es tu rutina de entrenamiento? Todos los días, entreno todos los días, dos veces por semana voy al gimnasio, y nada, entreno todos los días, sí. ¿Siempre haces carreras cortas? Claro, ahora solo carreras cortas. Como empecé a agarrar ritmo, prefiero correr todo hasta 10 kilómetros. ¿Y cómo sigue el resto del año? Nada, estas dos semanas ya empiezo a entrenar, porque mi entrenador siempre me estaba diciendo que pare de correr porque quiere que entrenes. Así que estas dos semanas entreno y ya después corro la de los bomberos en Villegas, que son 8 kilómetros me parece. Así que bueno, después es el 3 de junio. ¿Cuál es tu gran meta? ¿A qué aspirás? ¿A qué título te gustaría alcanzar? Ay, no sé, me encantaría llegar, qué sé yo, no sé, pero llegar a donde estoy estoy recontenta igual. Así que voy a seguir por esto.